... ... para mejorar estrategias de seguridad. Comisión de Desarrollo de... México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, General de la República. ...las políticas migratorias de Estados Unidos reconocieron que México es su principal... ...de revisar la política migratoria, de revisar la cooperación... ...los migrantes y garantizar el derecho de quienes quieren... ...la red, sin importar su condición social, económica o física... ...por los diferentes estados, por Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Chihuahua... ...la función pública de Vigón. ... ...que fue construido en América, vuelve a nosotros. Esa es la relación con la que estoy hablando. La Conago y los tres poderes de la República coincidimos en que son necesarios los consensos... ...se acordó fortalecer la red de apoyo en las 26 casas de... ...una carpeta de cada uno. ¿Firmamos? ...o permanecer en México, fortalecer las relaciones con todos los aliados nacionales e internacionales... ...lo que se realicen dentro del plazo legal establecido 18 de junio de... ...muchas gracias a los ciudadanos de Macaulis. ¡Gracias! ¡Gracias! ...